El Centro de Empresas de Alcázar de San Juan acogió en la mañana del viernes 11 de octubre una reunión de más de 80 profesionales de servicios sociales y responsables políticos de la provincia de Ciudad Real para avanzar en la creación de una red de barrio regional que permita el intercambio de experiencias y la unificación de herramientas para mejorar la atención social en los diferentes municipios de Castilla-La Mancha. Se viene trabajando desde hace tiempo en colaboración con la Federación de Municipios y con un grupo de entidades que están desarrollando proyectos en varias ciudades de la región en crear una red de barrios que sirva para intercambiar experiencias y también para unir a distintos agentes que trabajan en el territorio para afrontar problemas de exclusión social que son complejos y que no se pueden afrontar solo desde un único ámbito sino que hay que unir esfuerzos. El intercambio de experiencias, el objetivo de unir a los distintos agentes que trabajan en el territorio desde los barrios de municipios y ciudades de la región es el impulso que promueven conjuntamente la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno Regional para la creación de una red de barrios de Castilla-La Mancha. Se van a intentar compartir experiencias en primer lugar y después establecer herramientas de intervención social aprendiendo a veces también de la experiencia de otras entidades que ya llevan tiempo trabajando en este ámbito. Yo creo que los servicios sociales tienen un reto por delante. Este es un proyecto innovador porque se trata de atender problemas sociales no de manera individual sino de manera colectiva. Este era un gran reto de los servicios sociales que es verdad que se viene abordando por algunas entidades pero ahora se trata de darle un cuerpo más de ámbito regional. La creación de esta red es el nuevo reto que se plantea en el área de los servicios sociales. Un reto que la alcaldesa de Alcázar de San Juan considera importante ya que el objetivo fundamental es mejorar la atención a las personas más vulnerables. Y para nosotros tener aquí este encuentro y que exista un marco común en el que podamos intercambiar experiencias con otras ciudades de cómo afrontan ellos la realidad de determinados barrios de las propias ciudades como nos ocurre aquí a nosotros. Nosotros tenemos prácticamente la ciudad distribuida, zonificada en siete zonas, en siete barrios pero cada uno de ellos tiene sus singularidades y yo creo que efectivamente por eso es muy útil que podamos ver experiencias reales que ya han servido en otros sitios y también, por qué no, aportar lo que nosotros hacemos aquí en Alcázar por si pudiera servirle a alguno de los técnicos que viene a visitarnos esta mañana. Por su parte, Tomás Mañas, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha, destacó la sensibilidad que tanto desde la Junta como desde el Gobierno de Alcázar se tiene en materia social y así mejorar la vida de las personas que atraviesan por situaciones difíciles. Pensábamos que íbamos a reunirnos unas 40 o 50 personas, vamos a ser más de 80. Yo creo que esto demuestra la sensibilidad que tienen la gente que trabaja en los barrios más desfavorecidos de Castilla-La Mancha el interés que tienen en procurar al final que las personas que viven en estos barrios tengan una esperanza de vida su vida sea mejor y al final de lo que se trata es de eso que lo que se está haciendo en Almanza, en Puerto Llano, en Guadalajara, en Cuenca, en Alcázar, en Valdepeñas las experiencias que se tienen, las que hayan sido positivas, que hayan servido para que la gente haya salido muchas veces de una situación dura que tiene, se pongan en contacto y se puedan replicar en otros sitios. Tras la presentación de las jornadas se conformaron grupos de trabajo para poner en común formas de actuación y experiencias y recaban información para la elaboración de un diagnóstico que facilite la creación de esta red de barrios de Castilla-La Mancha y su utilidad para profesionales gestores de servicios sociales y ciudadanos.